¡Está bien! Por primera vez sin meter plata Peloco, échale ese equipo Desde el cocoro Desde los huevos No te creas, era broma Haz lo que quieras, apuesta y tú haz lo que quieras Felizmente no dije nada Está asado, está asado el profesor No, yo nomás lo quiero hacer ahí Un poquito de troll Bienvenidos sean todos los que están, tanto en el canal de Smash como en el mío Qué gustos tenerlos por acá Ya fuera de las bromas, estoy muy contento de estar con dos analistas De gran nivel, de gran envergadura Como lo es Mr. Jeans, jugador del DPC Sa, división número uno Para la siguiente que se viene después del TI Y obviamente con el profesor del todo el Perú En relación al Dota 2 Smash Asusté Este juego depende mucho de Whisper Porque el Shadowfin es súper muy estático El Sekai, Wall of the Year Whisper es el que tiene que mover el juego Aparte que Es como que Es la mejor iniciación que tiene acá Visco Pero por otro lado está El Ayo Ledge Está el Vara que marca uno El mapa separado Llega con Relocate Vamos Visco, vamos Visco Fe a Visco Con fe, con fe, con fe Ya se ponen aquí Shinkyu agresivo Trae botas Así que se podría poner el Greater Bash Si así lo desea También está buena la primera Pero todo va a depender de la situación De las líneas Se intercambian De hecho PSG se lleva tres runas PSG se lleva tres runas Pero Stinger se lleva un Ward ¿Van a hacer Trilane? ¿Quieren hacer Trilane? ¿Eh? Marcia abajo Vara ¿Qué? Claro porque El Ayo y eso No es tan fuerte al comienzo O sea El Ayo tampoco es que te haga mucho Me gusta mucho lo de Trilane Ok Aquí Elvis El panda no va a tener juego Gozo Va Viper ¿Será que lo mata? Voy a echar A ver, a ver, a ver Cuidado Ah me buena jugada A punto de quemarse Sería el segundo kill En la cara de Sven Sería el segundo kill Se lo lleva Whisper Hasta muere Ayo creo Porque se le hace un momento Quiere ir por el killing spree Lo busca Lo busca Lo busca Lo van a matar Cuidado Cuidado con inocencia Ahí Conectándose El test ¡Oh no ese creeper Mierda Mira Qué viejo No va a ser Pero el Stinger va a matar Al no 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 Disaster Este es disaster Ah No me jodas Oye esto ya Que fue Doble kill Doble kill No Y en la línea de bot ahora también tenemos a Héctor, mira cómo lo agarran, lo van a levantar por los aires, sí, cuadra la pisada, cuadra la, ok, ok, igual muere, igual muere, igual muere, sí, les falta, pero libraron presión del medio, mira, es la acta que puchea fuerte, el Shadowfine puchea duro. La runa para el Shadowfine, cayendo top también, ya va a caer top, pero bueno, lo clásico trade, bot con top, ah, pero sí depende de defender, mira. Claro, espera, pata fuerte, no tiene ulti, Wissler, a por Lerrack, la situación no luce muy favorable, cuidado, se lo pueden llevar, no hay ultimate de parte de Laio, revientan a Nothing to Say, casi se comen a Gojira, casi se comen a todos, sigue la pelea, Wissler, Sigue peleando, sigue peleando, el amarre en Sven, van a matar a 3, van a matar a 3, se cae a Yami, se cae a Yami, se cae en 3, se cae en 4, lo pueden tomar, lo pueden tomar, Shinkyu se fue, ah, murió el pase, bien, mierda. 4-0 el marcador. Bien, muy buena de Viscos, o sea, pensé que no iban a tomar esa respuesta, pero yo no tenía ulti el Panda, muy, muy buena respuesta, o sea, choran mucho esto. Está parejo, pero igual el CK aquí, hay que jugar con su arena, o sea, está casi imposible que juegue con copias, hay Sven, hay Lech, hay Beastmaster. Brio Master. Sí, Master, perdón, sí, Brio Master, no tiene BKB el Shout, no. Oh, 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 esta es una situación súper incómoda, la explosión, la explosión, se los quita de encima, Fatebian está en un verdadero problema, mira cómo llega la Vaca Loca, mira cómo llega la Vaca Loca, se le lanzan en la cara, van por él, van por Smile, específicamente lo quieren matar, pero están perdiendo a muchos héroes. ¡Uy, qué guay! ¡Ay, la mierda! ¿Qué es eso, güey? ¡Qué guay! ¡Qué guay! La pisada de Stinger es ridículo lo que acabamos de ver. ¡Qué guay! ¡Tusena! Se me salió una gotita. Se me salió una gotita. ¡Del culo! Claro, fe, ajusté. Este, Asato, alguien me dijo que pongas el valor neto. Sí, de hecho ya les dije que mientras más jodan, menos lo voy a poner. Un minuto me ha captado y contéstase. Ya lo sumé y al minuto ochenta, gente, les pongo el valor neto. ¡Ay, ay, ay! Agarran a Layo. Sí, lo achaca, sí, lo achaca. Se me volar, te lo llevan, perfecto. Ahora es Ben, es Ben, es Ben, es Ben, es Ben, es Ben. Intenta correr, lo amarran de manera perfecta. Mira cómo les cae, mira cómo les cae. Se va, se va, se quita, pero le siguen pegando, le siguen pegando. Lo buscan, Fatebian, se va a separar. Ok, esta es una pelea ligeramente incómoda. Ya encontraste algo, pero a ver si no. Le cobra caro la situación, buscando Smile, tepeando todo mundo. ¡Bizcocho, por Dios, bizcocho! Perfecto lo que acabamos de ver. No fue tan malo, o sea, está bien. No muere, no muere. Ah, le metió la roquita justo antes de... ...de acabar. Fatebian ya tiene obviamente su Raid Pack. A ver a quién amarraron, al Elfrak hablando de... ¿Va a aprender algo? Cuidado, claro, güey. Un Whisper, vienen a buscar, vienen a buscar. Lo empujan, no prende la BKB. Muy buena, muy buena. Este Whisper ya se la sabe, ya. ¡Wow! Normalmente el Ayo siempre va a jugar... O sea, a ver, el Ayo siempre va a jugar en torno al que va a jugar adelantado, que es el Lash. Para salvarlo del Slaving Lash, ¿no? Pero Whisper ya se adelantó esto y sacó Jules para cancelar el Ultimate de Ayo. Pero, también de Iapita, cancela el Vara. Perfecto, Sven, mira cómo se pone la cara de Whisper. Mira cómo se pone la cara de Whisper. Lo explota, le queda el Killing Spree. Sigue la batalla. Héctor, se come a uno. ¿Se puede comprar el Ayo? Sí, sí puede. ¡Mira, vamos, Héctor! ¡Le gana la pelea al Sven! ¡Le gana! Cuidado, la pisada. No está tan malo lo que vemos. Olliras, le pone la cara. Quieren matarlo, sí o sí. Prende la BKB, prende la BKB. Los dos, los dos. Se levanta por el aire, se levanta por el aire. Mira cómo le empuja, mira cómo le pega. La embestida, la pisada. No te lo puedo creer. Sigue buscando, sigue buscando. Un golpe más, un golpe más, un golpe más. No creo que lo pueda tomar. No creo que lo pueda agarrar. Se compra el Ayo. Todo el mundo está cayendo. Todo el mundo está cayendo. ¡La explosión! La pisada que llega. Todavía no puede matar a L. ¡No! Mira lo que le hacen. Es un Team Wipe a favor del equipo de China. Wipe no puede morir primero. No puede. Si no inicia Vizca, la pelea está un poco difícil. Ese panda de mierda, gana mucho tiempo. Revive en tres segundos. Le queda cuarto de tiempo, así es Mike. ¡Uy, qué buenazo! ¡Qué buenazo! Prende la BKB. Se ponen a pelear. Lesrack se quiere quitar de ahí. ¡Támate uno, Layo! 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 Van a explotar. Van a pelear. Mira cómo le pegan a Stinger. Cómo lo vuelan. Es dos por uno el intercambio hasta el momento. Se van para atrás. Se van para atrás. Van por Gojira. Van por Gojira. Lo van a matar. Perfecto. Doble kill. Whisper con cuidado. Mira. Mira cómo pega ese poderosísimo. ¡Poderosísimo! ¡Siempre esperanzas, Ben! Whisper se muere. Se puede comprar. Whisper se puede comprar. Ya regresa. Whisper está volviendo. Viene de nuevo el Bar Rider. Mira cómo le pelean. Mira cómo le pelean a K1. No lo pueden matar. El Tarrasque se planta como Roble. Por Dios. Se planta con raíces. Pelea de Kors. Los dos supports están muertos. Los cuatro supports están muertos. La diferencia es que no pueden pelear los del GDF Roshan porque Sb no tiene ulti. Pueden intentarlo. Pueden intentarlo. Pero no vale intentar. Se pone pedo. Ok. No está tan mal. Le meten ahí un golpecito que falla. Está cayéndose Roshan. Está cayéndose Roshan. Quieren ir primeramente por Lesh. Quieren ir primeramente por Lesh. Saben que él no tiene BKB. Saben que está incómodo. Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. La visión. Se lo puede llevar. La visión. Esto es una mala jugada. No se sabe. No se sabe. Ya llegaron todos los bebiscos. No quiero ver. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Listo. 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 Listo se lo llegó. Bien. Ya eso me gusta. Roshan en Wizard. Me gusta mucho. Sí. Sí. Es el único que muere porque es el que arma las jugadas y se sobreextiene más. Porque el Shadowfin pelea plantado. El Seca pelea plantado. Está bien. A Lesh lo va a jalar. No tiene Vival, Lesh. No tiene Vival. No tiene Vival. Ya no tiene caso. Ya no tiene caso. Sigue intentándolo. Es un dieback, señores. Es un dieback. 90 segundos sin el Lesh. Qué errores de Nothing to Say. Perfecto. También no. De hecho, ni siquiera es error de Nothing to Say. Es jugada. Jugada tremendamente bien ejecutada de parte de Whisper y compañía. También hay que darle crédito a lo que está haciendo el equipo peruano. No todo es errores de PSG. También Vizco está jugando al nivel. Inclusive superior en esta tercera partida. Cada flaming lazo es un kill. No tienen como salvar. No tienen como salvar. ¡Uy! ¡Oye! No, 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 no. ¡What? ¡Ay, mierda! ¡What? Bueno. Esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Si bien el Shadowfin Se planta El Sven destruye al que se planta Fue una buena oportunidad El PSG, weón, tomó muy bien esa pelea Fue muy rápida su decisión Uy, invisibilidad Están separados Se separa Whisper, ya lo vieron Ya le pegan, mira Lo van a encontrar Un golpecito más, el Eul, perfecto Lo limpian con todo y el Roshan Sigue la pelea, Smile se tiene que quitar Mira como persiguen a Stinger Saben que también el es vital Ya es una catástrofe En la cara de Stinger lo van a tomar Sin problemas, Wicked Seek para Ame Tremendo lo que estamos viendo 5 minutos, Gojira, Gojira, Gojira se va Perfecto, perfecto, no hay manera ¿Qué pasó con la BKB de C-Smile? Tiene muy poca vida, lo matan rápido Y las verdes no me gustan para nada Porque a un Stung nomás que te caiga vas a morir Aún así tenga verdes Tiene un Octar in Core Siento que también a Whisper le está Uy, Gojira, ¿es en serio? Wow ¿Ustedes qué piensan? ¿Whisper necesitaría BKB o es totalmente innecesario? Oye, oye, van a contestar al toque Oye, oye, oye Héctor, lo quieren pisar Mira lo que hace Nothing to Say No está tan malo Prenden las BKBs Prenden las BKBs Se vienen a la pelea Nothing to Say Lo curan de buena manera Siguen peleando Lo amarra a Whisper Mira el daño del Sten Mira el daño del Sten No puede ser Pega peor que papá borracho A ver, ¿contra quién van acá? ¡Se acabó! Limpiaron a los tres sin problemas No Ya, esto sí es Pilón, pilón, ya pita Esto sí es muy malo Wow, que mal Esa jugada Todo comenzó en esa jugada de media Sí Ahora sí la cosa está bien, joder También Ay, ay, ay Creo que hasta esto les puede costar el trono Pero como son chinos Se van a ir por los lados Sí Sí, literal Ay, es que les venía Ay, viejo Combo de toda la existencia en el Dota Y se lo guardaron hasta el final Hasta el final Hasta la última Gojira Molestando La explosión no está tan mala Cuidado con Nothing to Say Se les muere, se les muere, se les muere Se levanta, míralo de Gojira Míralo de Smile El daño que le están haciendo Cómo lo stunea la vaca loca Cómo lo stunea la vaca loca Ahora sí van a hacerles trono No, no tiene ulti lesmimo, si tiene Si tiene Bueno, no Se la van a pensar dos veces Porque el Batras puede jalar a la fuente Pero otra vez Esa pelea es mala, huevón ¿Por qué quieres defender una estructura que ya va a caer? Con un Shelfin que tenía creo que la mitad de almas Y eso te va a costar la parte de top ahora Porque no tienes a tu Claro, no, ya perdieron Visto, sobrito Ah, la no Sí, megas Sí o sí megas Mínimo Mínimo Sí, ya perdieron Es megas contra Ayo Y mira, ese es un fake pack, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, querían volver los LGD O sea, habían hecho que baquearan Pero querían volver Eso sí ha complicado demasiado el juego Son megas Es un Russian que está por salir No, huevón Un montón de malas decisiones De Viscous Un montón El ítem que le sale al vara Más daño de esta embestida Dura todavía más el stun 20% más Ah, su huevón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, huevón Bueno En algún punto estuvieron en Según la computadora 65 63 Sí, sí llegaron a tener En algún momento No una diferencia tan abismal Pero sí llegaron a tener Algo a su favor 11% más experiencia 9% más oro Pero eso ya pasó Eso ya pasó Hace casi 20 minutos Ahora PSG va a ir a limpiar La casa La cabeza, ya Como pegan Se separan Andan buscando Uy, uy, uy Héctor, Héctor, Héctor Agresivo Cuidado Mira el daño Mira el daño Van a poder matar a Shinkyu Todavía no Todavía no Un par de golpes Se llevan a Whisper Se llevan a Stinger Héctor en peligro Mira cómo cae la vaca Loca Mira cómo cae la vaca loca Ay, ay, ay GG Lo canta Whisper Se termina el sueño Del internacional Para Viscos Voy a verlo En el Twitch En vivo Ay, ay, ay Tragedia, señores Ni modo Aplaudirles lo logrado Sí Sí Ya era un buen puesto Pero Sí La verdad Un sin sabor Un sin sabor En esta partida Sí Estuvo bueno Estuvo interesante La verdad Puta, los han destruido Allí en las líneas Pero Jugaron mejor Whisper parecía Que se salía de control Parecía Con el doble kill En Sven Que por ahí Ya la tenía Y no pasó ¿Qué pasa si se salía de control? 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 Gracias por ver el video.